El IBEX vuelve a por los 9.410 puntos con un ojo en Reino Unido. Dentro del selectivo, atención a Sabadell. El banco sube tras triplicar su beneficio hasta septiembre. Volviendo al Brexit, Boris Johnson ha planteado elecciones en diciembre. El primer acepta así que no habrá salida de la UE antes del 31 de octubre. En Wall Street los futuros vienen mixtos después de que Amazon decepcionara anoche con sus resultados. Pueden seguir informados en bolsamania.com